Hola, buenos días, buenas tardes, cuando sea que estés viendo el video, volví, volví con los videitos, en este caso, un juego que me pidieron de una manera increíble, me lo pidieron desde, no sé, ponerle desde el principio de año, ¿no? Hasta ahora, no sé por qué, si el año pasado, el otro, no sé cuándo se hizo el juego, bueno. Estoy comiendo flam, así que si tardo, si me quedo sin hablar, porque estoy comiendo flam, ¿qué crees que haga? Vamos a poner, vamos a empezar a jugar, porque si no, tenemos, el micro, obviamente que yo lo juego, ¿viste? Pero no es una cosa, ¿por qué no escribe el teclado? Ah, no te puedo creer, ahí está, ahí está, ahí está, perdón, perdón, mala mía, bueno. Bueno, tenemos, vamos a jugar, lo que vamos a hacer, no, pará, estoy una bocha, voy a explicar, lo que vamos a hacer es empezar un mundo nuevo en hardcore, ¿no? Mundo juego, survival, no. Ahí está, hardcore, bueno. En hardcore, igual que survival, ¿entendés? Vamos a jugar el video, va a ser no sé cuántas partes, hasta que me muera, ¿entendés? Yo me llego a morir, se terminó. Basta de Minecraft, nos quedamos sin Minecraft, listo, chao. A jugar otro juego, ¿entendés? Bueno. ¿Cómo se va a llamar el mundo? Le tengo que poner nombre al mundo, ahora lo que faltaba. ¿Viste? Cuando tenés que decir algo y no podés, bueno, así. A ver, pará, 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 dejá de pensar. No, ¿para qué le ponía así, no? No, pará, ¿cómo se puede llamar el mundo? 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 Eh, a ver, fierrolandia. Ahí está, listo, ya fue. Más opciones de mundo. Una semilla. Semilla para generar de mundos. Esto no hay que llenarlo, ¿eh? Pero lo vamos a llenar, vamos a ponerle. Tengo un fierro. No sé por qué, pero le voy a poner. Tipo de mundo por defecto, sí, le voy a poner por defecto, por decirlo. Bueno, vamos a crear el mundo. Ahora se me tendría que trabar toda la PC, porque aparte es que estoy grabando. Pero parece que va a crear ra... ¿Dónde mierda estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda? ¿Dónde estoy parado, boludo? ¿Dónde estoy? Está lleno negro. ¿Lleno negro para allá? ¿Sí, para dónde? ¿Dónde aparecí? Bueno, vamos a mirar para afuera. Para afuera, ahí ya estoy. Bueno, ahí quiero ver más o menos dónde estoy porque no sé ubicarme. Tengo un problema. Bueno. A ver, vamos a ir para allá. Vamos a ir a visitar lo negro. A ver qué onda. Ahora voy, para. Ahora voy, para, para, para. Dame dos. Bancame dos. Porque se llenaron de casa estos negros. Uh, me ahogué. ¿Qué hay? ¿Un pato? Uh, me encerré. ¿No ves que soy un imbécil? A ver, para. No, para que... Para que la cagué posta, eh. ¡Salí! ¡Qué pato enfermo! A ver si le puedo romper esto. Diez horas voy a tapar romper esto. No te puedo creer dónde me metí. Soy el único boludo que agarra y se tira un pozo. Mirá, mirá. Con esto, cuando termine de romper, ya se hizo de noche. Se trata de un juego de construir, que lo deben conocer casi todos los que... Pará, que me voy a caer. Porque estoy apretando espacio. ¡Pará, pará! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Pará. Estoy apretando espacio, 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 hasta que se rompa, ¿viste? Porque si no... Ay, dale, rompete. De una vela. Nada, estoy para romper una piedra con la mano. Dale. Dale, ¿qué querés que le haga? No se rompe más también, ¿verdad? Fija. Ahí está, se rompió, listo la concha. Y no me dio la piedra. ¿Para qué? Pará, porque se van a escapar los patos, ¿viste? Y no quiero que se escapen los patos. Mirá, cosita. Ahí, ahí. Listo. Bueno. Acá hay un negro. Vámonos a verlo, a ver qué está haciendo. Ay, pará, me está mirando. Pará, me está mirando y me da miedo, ¿viste? A ver, pará. Pará, porque vamos a encarar por otro lado, porque... El tipo te ficha, ¿viste? Como que no, no me fiches. Nunca vi un aldeano. Nunca vi un aldeano de que juego Minecraft. Pará, ¿qué es eso? Qué ruido. Vamos a ocuparle la casa. Porque, total, ¿para qué vamos a construir una casa si tenemos una aldea? ¿No? Ah, te voy a cagar a Pablo. Le vamos a pegar un aldeano. Ahí, ¿qué hace? Ya veo que me ataca el negro. Hola. Ah, pará, que ya veo que mato a uno y me cagan todo a palo. Bueno. Vamos a... Mirá, está lleno de plantaciones. Son re doraditos estos negros. Bueno. ¿Qué sé yo? Aparecimos en una aldea. Bueno. No, nunca había pasado. Nunca vi una aldea en Minecraft. Es más. Porque si se preguntan qué versión de Minecraft ve, es la 1.6.2. Y ya me estoy cansando de estos negros. Haciendo... He, 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 he. A ver, te lo voy a matar a todos. Ahora no, 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 no. Pero un tricho nos cago a tiro. Bueno. Este es encerrado, se hace una paja. Obviamente lo vamos a agarrar para el otro lado. Para ver qué hay. ¿Qué es esto? Pará, callate, el negro. Pero... Che, se va a hacer de noche y yo te he bullionado con los aldeanos. Pará. Pará, porque... En serio. ¿Qué vamos a hacer? Ahora te digo, pará. Pará que quiero terminar de explorar la aldea. No le vamos a robar una casa a un negrito negro, porque si no, no tiene gracia, ¿no? No vamos a ir a la concha de su madre. No. No nos vamos a ir tan lejos, porque si no, después... O sea, no sé, ahora me tentó ser vecino o vivir acá, directamente, en la aldea esta. Si ya tengo todo, tengo todo servido. ¿Para qué voy a estar haciendo todo, viste? Podemos hacer todo y después ir a las minas, ¿entendés? Podemos plantar una casa acá o vivir acá, en testo negro, bancándonos que lo hagan... He, 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 he. ¡Oh, madre! ¡Ya, te! ¡Ya, te! Es insoportable. Me encerré. Ah, sí, esto negro. Este, acá. Acá sabe lo que planta, ¿no? Bueno. ¿No, vamos a ir acá? ¿Qué es esto? Vamos. Me tenés podrido. ¿Entendiste? Te voy a matar. Mira, te voy a matar porque te podriste. Sí, te cago atampada, mirá. Mirá, me te pego. Vá, me van a venir a cagar la pala. Ya veo. Uh, maté a un aldeano. Pará que me maté a uno. No me ve nadie, ¿no? Uh, me está mirando aquel. Mirá como me está mirando una cara de que lo voy a partir al medio. Pará que me vea la mierda. Mirá la mierda acá porque ya veo que me van a matar. Pará, ¿qué se visten todo igual? Y pará un poquito. Che, maté a un aldeano. Hola, maté a tu hermano. Bueno, no importa. Eh, ¿qué vamos a hacerle? Le vamos a ocupar una casa. Pues estoy acá saltando con un boludo. Desde que empezamos. Pasa que nunca, entiéndame, nunca agarré una aldea. No sabía que existía directamente. Acá si se viene lo bicho no lo agarra nadie, ¿no? Porque es una aldea. O sea, no tendría que aparecer bicho. Les cuento de qué se trata Michael. Se trata de un juego de construir. Para los que no lo conocen, ¿viste? Se trata de un juego de construir. En el que. Se hace de día. Se hace de noche. Y vos tenés que construir cosas. Agarrar recursos. Agarrar toda la mierda. ¿Ves? Acá tenés árboles. Podés agarrar. Podés romper. Hacer maderas. Tal cosa. Construir. Tal otra. Qué se yo. Un montón de cosas. Bueno. Eso es prácticamente lo importante, ¿no? ¿Qué me iba a decir? Tengo problemas. Ah. Bueno, se hace de noche. Y aparecen monstruos, ¿viste? Y los monstruos te atacan. Vos tenés que sobrevivir. Tenés que hacer de día. Tenés que ir a buscar minas. Tenés que picar. Agarrar, formar cosas. Y un montón de cosas. Formar diamantes. De todo. Tenés que encontrar diamantes. No es fácil, ¿eh? Es lo más jodido del juego. Me parece encontrar diamantes. Pero nosotros lo vamos a encontrar porque. Porque sé jugar. Cualquiera. Bueno. Vamos a realizar. No sé qué hacer. ¿Vos sabés que no sé qué hacer? Vamos. Ah, vamos. Sí. Parece que nunca hubiera jugado Minecraft en mi vida. ¿Por qué me estoy cagando de hambre? Vamos a matar. Vamos a matar un chancho. Nadie me ve, ¿eh? Nadie me ve. Vamos a matar un chancho. Tomá, hijo de puta. Tomá, tomá. Te voy a cagar a palo. Te voy a matar. Listo. Un chancho menos en la aldea. Ya tenemos la... Pero está cruda, ¿entendés? Si la comes cruda. No sirve. Es un picazo porque... Estás matando un chancho. Y después comes algo que no te llena ni dos cosas de vida. Tenés que calentarlo. Y cómo lo calentamos formando un horno. Y cómo formamos un horno picando piedra. Y cómo picando piedra formando un pico. Y cómo formamos un pico cortando madera. Y cómo cortamos madera y tenemos que ir a buscar. Con la mano. Hacia lo negro. Me voy a cagar de hambre, ya veo. Bueno. Vamos a cortar esto rápido. Ahí está. Corta bastante rápido, no tarda tanto. Ahí. Ahí. Creo que está en hardcore, ¿eh? Ah, sí, está en hardcore. No, porque yo... Capaz que no me he fijado bien, ¿viste? No, ya veo ese... Pierdo el modo hardcore por hambre. Sería la muerte más estúpida de la historia de los juegos hardcore. Del modo hardcore. Vamos a formar una mesa de crafteo. Que se hace con lo que acabo de hacer, ¿viste? Ponés madera ahí, sacás madera. Tablones, ¿viste? Ponés madera, sacás tablones. Bueno. Vamos a elegir una casa. Una de estas. Porque ya fue. Vamos a elegir una más chiquita para no joder, ¿viste? Porque si no, hasta el día no se ve que me está con la patada. No, acá no tiene puerta. Esta tiene puerta. Vamos a ver qué tal es. Ahorra que me elegí la más grande. Sí, ya fue. Ahora me pregunto acá. Ya fue. Chao, buena mierda. Después la voy a modificar, ¿viste? Para que quede como mía. Vamos a formarnos. Ponemos así en cuatro. Nos ponemos en cuatro. Y sacamos una mesa de crafteo. Se llama así. Mesa de trabajo. Mesa de crafteo. Crafting table. Por eso lo digo. Mesa de crafteo, ¿no? Bueno. ¿Dónde la ponemos? Lo vamos a poner por acá, qué sé yo. Hacemos así. ¿Entendés? Hacés así. Ay, me está faltando. Ah, palito. Acá está. Justamente. Eso tenía forma. No, porque yo sabía que me tenía falta. Poné así, poné así. Formás palito, ¿viste? Entonces agarra los palitos. Agarra así. Uno, dos. Así. Y ahí tenés una pala. Vamos. No, pero no vamos a hacer una pala. Vamos a hacer un pico. ¿Qué hice? Bueno, no importa. Un pico. Ahí está. Sacamos un pico. Hacemos así. Hacemos así. Esto lo metemos acá. Esto lo metemos acá. Listo, lo metemos acá. Esto va acá. La comida la pongo acá. Las cosas. Las cosas falopas las pongo acá. Listo. Ya estamos. Eso sí, acá no se me mete nadie, ¿eh? Se me mete un aldeano, el dueño de la casa. No me importa si sea dueño o lo que sea. Acá no entrás. ¿Dónde iba? Ah, iba a picar. Creo. ¿Por qué iba a picar? Ah, porque tengo... No, no, no. Perdón. Viste que cuando grabás no entendés nada. No entendés lo que estabas haciendo vos mismo. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? A ver si tiene piedra, este negro. ¿Dónde podemos sacar piedra? Vamos a hacer la mierda la casa de este. Ya fue. Ya fue, es un aldeano. Chupera, pico. Vamos, rompete toda la casa. ¿Cuánto necesitamos, famón? ¡Hola! Estoy rompiendo la casa. Estoy rompiendo la casa porque no sé... Soy mal vecino. Necesitamos uno, dos, tres... Vamos a sacar nueve. Por las dudas, ¿viste? Dale, se me termina el hambre. Estamos hasta las manos, ¿eh? Estamos hasta las manos con el hambre. Tenemos que formar algo rápido. ¿Dónde está mi casa? ¿Viste? Cuando no la reconoces. Bueno. Tengo que cambiar un par de cosas para que sea reconocible. Nos metemos acá. Venimos acá. Me ahorraron todo esto. Porque si yo... Si yo no aparecía en una aldea. Aparecía en medio de la selva, allá en la luna del orto. Tenía que enterrarme. Formar... Y formando la casita. Y formando todo. Pero acá aparecía acá ya. Y... Estamos bien, ¿no? O sea... Ahí está. Tenemos un horno. Me sobró... Me sobró piedra. A veces escuchan cosas raras. Que se yo, ¿qué está pasando afuera? Sacamos un horno. Agarramos el horno. Lo plantamos por acá. ¿Dónde podemos poner el horno? Vamos a ponerlo... Vamos a ponerlo acá. Acá. Esta es nuestra zona de cocina. Mirás por la ventana. Me está cocinada. ¿Viste? Bueno. Metemos un coso ahí. O sea, no me gusta acá. Me va a cagar de hambre por... Por pretencioso. Ponemos acá. Yo siento puertas para allá y para acá. Claro, porque los negros se están encerrando. Porque se vienen los monstruos. Esto íbamos a cocinar. Ah, no tengo carbón. No, no, no. Soy un inútil. Tenemos que ir a buscar madera. Rápido. A los pedos, eh. Pero cagando. Tenemos que ir a buscar madera. ¿Dónde podemos sacar madera? Vamos a tocarle este. Esta de acá de la punta, ¿viste? Para no joder la plantación. Porque si no... La estamos jodiendo nosotros mismos. Ahí está. Listo. Volvemos rápido. Porque se me va a cagar de hambre el... El... El personaje. Ahí está. Lo cerramos acá. Hacemos así. Hacemos así. Ponemos palos. Al revés. Ahí está. Entonces. Al quemar esto. Al quemar la madera así. Apenas cortada. Como flam. Voy a aprovechar que se está cocinando. ¿Qué te forma? Carbón vegetal. Entonces voy a agarrar el carbón. Lo meté acá. Le meté la chuleta arriba y listo. Cocinar. Ya se hizo de noche. Ya deben aparecer los bichos. Vamos a ver si hay bichos en la aldea. No, para no voy a caminar nada. Porque se me va a caer de hambre el personaje. Que tengo que esperar a tener chuleta. Ve. Entonces se van cocinando así. Yo mente voy a comer flan. Así que. Perdónen el silencio. ¿Qué es esto? ¿Dulce de leche? ¿Tiene flan abajo? Ah, mira. Está rico. Ya tenemos las tres cosas. Agarramos así. Lo metemos por acá. Ponerle, ¿no? Las tramo. Sí, la cosa más ruidosa del mundo. Comiendo este negro. Abrimos así. Vamos a ver una cosa. Quiero ver algo. Quiero ver si hay bichos. Acá en la aldea. Sí, hay bichos acá en la aldea. Me voy a la mierda. Bueno, van a matar a todos los aldeanos. Pará, boludo. ¿Dónde están los bichos? ¿Dónde están los bichos rompiendo? Uh, me voy a la mierda. Me voy a encerrar. Ya fue. No estoy. No estoy, no estoy, no estoy. Me voy a encerrar. Listo. ¿Qué tenemos que hacer los pedos? Y una espada. Vamos a hacer una espada rápido. ¿Por qué vengo al horno a hacer una espada? No, no. Perdón. Sacamos así. Ahí está. Hacemos así. Hacemos así. Hacemos así. Rápido. Porque siento a los bichos atrás ya. Dale, dale, dale. Rápido. Rápido. Una pala. No, 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 no. Bueno, ya fue. Vamos a ver. ¿Qualquier cosa lo peleamos con la... Claro, porque necesitamos más piedra. ¿Y ahora cómo hacemos? De ahí andan los aldeanos corriendo a los bichos. Ay, quiero ver esto. Quiero ver la persecución esta. Mirá. Uh, ya se convirtió un aldeano. Pará, te los convierten. Mirá, mirá, mirá. Los atacan. Te atacan. Un día solo me duraron los aldeanos. No, ¿para qué te metí acá? ¿Qué hacé? No, no, negro. Salí a pelear. No, no, no. Listo, nos caga matando. Pará que me voy a la mierda. Me voy a la mierda por acá. Yo te cago. Rompo acá y me voy a la mierda. Chau. Nos vimos. Corre. Pica, 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 pica. Pica, aldeano. Pica, 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 pica. Uh, lo convirtió. Listo, cagamos. Pica. Pica, 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 pica. Nunca, pará, pará. Pará, se me está convirtiendo en gente. Uh, me doy, pica. Joder, pica. Hice mierda. Pará. No, otro que... No, 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 no. Pará. Yo voy a sobrevivir. Yo soy fuerte. Uh, oh, Dios. Me va a cagar matando. Pará, boludo, pará. ¿Qué hago? Tapa, tapa. ¡Para! Ay, Dios. Nunca la pasé tan mal. Ahora cuando sea de día vamos a ir a buscar el horno en la mesa de crafteo y nos vamos a ir a la mierda. Ay, Dios. Nunca la pasé tan mal. Porque aparte es en hardcore. Yo llego a perder. Y por eso, esa es la gracia del modo hardcore. Vos llegás a perder y se termina el juego. Se borra la partida. Bueno. Estamos acá abajo de la tierra. Ahora se van a divertir mucho ustedes con el video. Porque estoy abajo de la tierra, ¿no? Y sí, estoy comiendo flan. ¿Qué querés que haga? ¿Vamos a empezar a hacer una cosa? Sin romper el techo. Porque yo llego a manquear y romper el techo. Si algo me cae en bicho, ¿no? Vamos a romper todo por acá. ¿Qué estoy haciendo? Mirá. Estoy entre la piedra. Lo único que me faltaba. Ay, que puedo formar rápido. Algo. Rápido, 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 rápido. No tengo nada. Piedra. ¿Dónde había piedra? Acá, aquí hay piedra. Acá hay piedra. Agarramos piedra. No veo ni mierda. No está toda la pantalla negra. Es que yo estoy en medio de la oscuridad. Acá veo como una piedrita. Vamos a romperla. Ahí. Tenemos que romper 8. Ya si rompemos 8, ¿no armamos un horno? Y es como que vemos, ¿viste? Eh, a ver. Ahí. Ahí. Ah, ya tenemos 9. Qué boludo. Eh. Bueno, vamos a otra vez al crafteo. Ya fue el otro horno. Hacemos así. Hacemos así. La plantamos acá. Metimos así. Y que tenemos un horno. Vamos. Bueno, agarramos el horno. Por suerte trajimos la chuleta que nos sobraba. Porque si no, no estaríamos cagando de hambre. Capaz. Nunca, uno nunca sabe. Y tenemos que quemar el tronco. No te puedo creer. Y entonces nos puedo salir. ¿Qué vamos a hacer? Qué sé yo qué vamos a hacer. Eh. No sé qué vamos a hacer. La verdad que no sé. ¿Vamos a hacer una cosa? ¿Vamos a pausar el video acá? Yo lo voy a pausar. Voy a seguir esperando, ¿viste? Con un parado. Voy a terminar en el plan. Y cuando se haga de día. Vuelvo con el video. Y salimos de acá. Porque pone pausa, ¿no? No avanza el tiempo. Y bien, volvimos. Acá estamos. Mirá, se escuchan los zombies muriéndose. Ahí se murió uno. Tengo una araña arriba. Y la araña no se muere. Ese es el tema. ¿Viste cuando tenés toda la mala suerte del mundo? Cuando empezó un modo de juego. Bueno, sí. ¿Qué vamos a hacer? Mirá, vamos a empezar a hablar. Mientras se terminan de morir los bichos. Porque se están muriendo, ¿viste? Eh, mirá. Tenemos toda la mala leche del mundo. Porque estamos al lado de la aldea. Donde salieron. Donde se convirtieron todos los aldeanos. Que los zombies aparecieron. Se comieron a todos los aldeanos. Y se convirtieron. Y bueno, van a venir los aldeanos. Todos transformados. Y ya que se mueren uno por uno. Bueno, tenemos toda la mala suerte. ¿Sí? Un creeper. Está lleno. Acá. Me va a caer uno en la cabeza fija cuando abra esto. O una araña o un creeper. Uno de los dos me cae. ¿Entendés? Esa es la preocupación mía. ¿Qué vamos a hacer ahora cuando salgamos? Mirá. Este es mi plan. Tenemos que irnos bien a la mierda. Porque ya en la aldea. Cagamos. Nos cagaron toda la aldea. Aunque capaz. Capaz. Capaz ahora que volvemos. Como no están los aldeanos. Nos ocupamos una casa. Y listo. Ya está. Lo usamos de casa. Y después nos vamos a la mierda. Nos vamos a otro lado. Empezamos a minar. Buscamos hierro. Nos armamos bien todo de hierro. Y ya nos podemos armar una mina en nuestra casa. Bajamos. Buscamos diamante. Nos agarramos los diamantes. Y ya tenemos todo. Y terminamos. ¿Qué sé yo? Tenemos que ver qué hacemos. No sé. Vamos a sacar. Mirá. Me cae un bicho en la cabeza. Mirá. Fija. Mirá. Me va a caer un bicho en la cabeza. Me va a caer un bicho en la cabeza. Y me va a cagar todo. Pará. Salí rápido. Salí rápido, Nico. Salí rápido. ¿Dónde está este bicho? ¿Dónde está la araña? Siento una araña. Ese es el tema. No. No hay nadie. Bueno. No me ve la negra. Che, negra. Estoy acá. Negra. Puta. ¿Qué mirás? ¿Qué mirás? ¿Qué mirás vos? Cagona. Bueno. Vamos a romper esto. ¿Por qué? Porque nos vamos de acá. No, pues ya sí. No, no, no. No va a caer la araña ahora. Ya veo que se animó ahora. Mirá, se le fue el cagazo. Ya veo. Bueno, me voy para el otro lado. Bueno. Vamos a romper madera. Que es lo que necesitamos. Agarramos madera. Tenían un fierro los aldeanos. Me podés decir que no. Ni una cosa. ¿Viste como la nariz? Bueno, sí la tenía. Bueno. Vamos a romper madera. Vamos a romper madera. Rápido. Lo más rápido posible. Esto se trata de un... Una nueva saga de videos. Hasta mientras sobrevivamos. ¿Entendés? Porque este juego no tiene fin. Esto por... ¡Aaaaaaah! ¡Para! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, pará. Pues es fuertísimo este bicho. Pará. Pará. ¡Moriste! ¡Moriste! Pará, me viene uno por atrás. Ya veo. ¡Ay, ay, ay! ¡Moriste rápido! Ahí está. Listo. Basta. Pará. Pará. Ah. ¡Ay, Dios! No, porque no se mueren los zombies bebé. ¿Entendés? No se mueren con la luz. Entonces... ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Pare! 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 ¡Ay, Dios! Bueno. Eh... Perdón. Pará. Pará porque estoy... No entiendo nada. Pará. ¿Qué tengo que hacer? Pará. Eh... No, no. Pará. No entiendo nada. Vamos a hacernos... Vamos a hacer un hacha de madera. Pará está lloviendo y aparte de eso me... Es como que me marea, ¿viste? Te confunde un poco más. Ahí. Vamos a bajar esto. Para así nos llevamos. Ahí está. Listo. Nos vamos de acá. Nos vamos a otro lado más seguro. A la aldea. A la mierda. Nos vamos a la aldea. Sí, ya tenemos la aldea. ¿Para qué querés otra casa, boludo? Acá está lloviendo con la concha de tu madre. Ahí está. Le bajé el volumen. No, le bajé el volumen acá porque si no... No me escucho ni yo, ¿viste? A ver si hay algún bicho que quedó por acá. Esto hay que tener cuidado porque acá te agarran por atrás, eh. Te agarran por atrás y te encuerdas la banana acá. A ver. Vamos mirando. Vamos. Pegar una lojeadita. Acá me arrancaron la puerta. Qué zombi, hijo de puta. Bueno. Eh... Acá... Acá rompí yo para escapar. Eh... Acá están las plantaciones. Esto sirve. Vamos a dejarlo. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Todas las puertas rotas. Qué quilombo. ¿Qué es esto? ¿Hierro? Esto me parece... Esto me parece que es hierro. Ahora vemos. Bueno, lo voy a picar con madera porque ya veo que se rompe. No, porque si... Vos si romperás cosas con el material y con el... Con la herramienta equivocada... ¿Qué pasa? Desaparece. Entonces, imagínate que yo llego a romper hierro con la herramienta equivocada y me desaparece hierro. Me corto la... No, porque no es fácil encontrar hierro, eh. En este juego... Lo... Es este el orden de prioridades. Tierra. Madera. Eh... Piedra. Oro. No, te estoy tirando cualquiera. Pero más o menos es el orden, ¿no? Eh... ¿Qué más me falta? Eh... Ah, bueno. Eh... Y diamante. Creo que me olvidé de una, seguro. Che, ¿por qué estoy corriendo con un pelotudo en vez de ir a buscar piedras? Pará. Me puse a hablar, viste que no podés jugar y hablar las dos cosas, no podés al mismo tiempo. Vamos... Vamos a romper acá. Acá tenemos piedra. Listo. Creo que es piedra. No sé que acabo de romper. Pará. ¿Qué es esto? Sí, adoquín. Está bien. Es lo mismo. Graba. Qué negro. No te tenés que ir muy abajo porque si no después cómo salís, viste. Vamos a romper para abajo igual. Lo de que... Lo que tiene de malo cavar para abajo es que si hay un charco, por aquella casualidad, hay un lago de esos de lava, me cagás muriendo. ¿Entendés? Vamos a gastar la tierra porque es menos importante. Vos tenés que pensarlo todo el tiempo eso. ¿Qué es lo menos importante? Bueno, lo gasto. Lo gasto para un recurso, ¿entendés? Para salir del pozo. ¿Qué gasto? No voy a gastar hierro. No te voy a hacer una pila de hierro para salir, ¿no? Bueno. ¿Qué tenemos ahora? Y tenemos que elegir una casa. ¿Cómo elegir otra casa? Porque la otra no me gustó, viste. Ya tiene cosa, no tiene gracia. Acá nos vamos a cerrar. Listo. Ya tenemos casita. Tenemos la casita. Nos vamos a cerrar acá. Le tomamos la casa. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Le voy a poner el horno. Ahí va. Y la mesa de crafte allá en la punta. Porque no sé. No sé porque es una manía mía. Bueno. Tenemos que formar primero que nada las herramientas de piedra. Para eso, esta grava la vamos a tirar. Mirá dónde la tiro. Mirá dónde la tiro. Listo. Bueno. Lo podía dropear con Q. Pero bueno. Me queda más acá la mano. Hacer así. Tuki, tuki. Afuera. Bueno. Tenemos que armarnos todo esto de piedra. Porque si no, viste. Es un quilombo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Listo. Bueno. Tenemos. Esto ya tenemos de piedra. Necesitamos pico. Hacha y espada. Son las herramientas. Las armas principales. Todo esto tiene más 3 de daño. Más 2 de daño. Más 2 de daño. Por eso cuando vino el bicho. Pensé que esta era más fuerte que esta. Y empecé a pegarle con esto. La verdad que cualquiera. Bueno. Tenemos que tener piedra. Tenemos piedra. Sí. Vamos a armarnos. ¿Qué nos falta? Pico. Vamos a empezar por un pico. Si llega a entrar un bebé zombie por atrás. Me muero de un infarto. Así que corta. ¿Para qué vamos a usar lo otro? Mirá. Te explico. Las armas estas. Después te sirven como. Para formar carbón vegetal. Como tiré estos palos. ¿Viste? Que hago esto. Y metí estos palos. Bueno. Vos podés meter esto. Y te lo quema. Y te forma carbón vegetal. Vamos a tirar este ya que estamos. Porque no lo necesitamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a formarnos. Nosotros. Agarramos así. Agarramos así. 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 Y tenemos un hacha. Y nos falta una espada. Que necesitamos más piedra. Porque no nos alcanza. Vamos a ir a buscar. Después tenemos una puerta acá. Precaución siempre entre todo. No sé para qué mierda una puerta. Si después viene la summit y la rompe. Pero. Es mejor que entre. Que antes que entren así nomás. ¿Entendés? Vamos a romper acá. Ahí está. Tenemos piedra. Empezamos a romper. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Hasta acá. No. Calcule más o menos que pueda salir después con la tierra que me alcance. 4. 3. 2. 1. Calcule como el orto. Bueno. Entonces vamos a tener que romper acá. Hacemos así. Hacemos así. Y salimos. Listo. Chau. Ahí está. Volvemos a la casa. Mirá. Ya le estoy errando a la casa. ¿Dónde está mi casa? Pará. ¿Dónde está mi casa? Ah, ya está. Mirá que linda casita me elegí. Qué fierro que tengo. Tengo enorme. Bueno. Ojo al dato, eh. Ojo al dato. Bueno. Vamos a hacer esto. Agarramos así. Metemos la tierra ahí. Y vamos a formar la espada. Agarramos. Listo. Espada. Ya está. Tenemos las cosas principales. Ahora que necesitamos. Y la verdad que no sé. El video no sé hace cuánto que estoy grabando. Pero. No se me está haciendo largo. Tengo tiempo. Yo dije siempre que voy a grabar cuando tenga tiempo. En este caso tengo tiempo. Y bueno, acá estoy. Hola. ¿Qué no vamos a hacer? Ah, ¿qué tenemos que hacer? Un baúl. Vamos a hacer un cofre, la verdad. Pero bueno. Eso. Vamos a meter un cofre ahí. Vamos a tirarlo ahí. Acá vamos a plantar otro horno. ¿Qué sé yo? Vamos a ver cómo hacemos. A ver. Vamos a hacer otro horno. Para tener dos. Porque siempre necesitas tener dos, vos. Mira, no me alcanza. Dios mío. ¿Qué tipo inútil que soy? Vos. Necesitamos madera. Vamos a buscar madera. Ya veo que terminamos mañana con esto. A ver. Se está haciendo de nuevo. Pará. 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 Me tengo que armar. Pará. Porque tengo que hacerlo. Pará. Vamos a comer una chuleta. Y vamos a salir los pedos, eh. Hacemos así. Hacemos así. Agarramos. Vamos. Vamos, lo negro. Vamos. Pica, 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 pica. Pica. Vos pica. Ahí se viene el bicho por todo. Me van a matar. Pará. No, 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 no. No me maten. Por favor, no. Piedad. 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 Está lleno de bicho, vos. Está lleno de bicho, eh. Está lleno de bicho. Me va a platar un creeper. Pará. Me explota. Corre. Corre. Corre, mi negro. Corre. Pica, 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 pica. No, otra noche no voy a pasar ahí en medio del coso, eh. No. Pará que vamos a buscar agua. Vamos a buscar agua y yo sé por qué. Yo sé por qué, pero vamos a buscar agua. Agua, agua, agua. ¿Dónde hay agua, boludo? Acá hay agua, acá hay agua. Acá hay agua. Dame arena, dame arena, dame arena, dame arena. Arena, rápido. Los pedos. Dale, arena. Arena, arena, agarra arena, agarra arena, agarra arena. ¡Corta arena! ¡Corta arena! ¿Dónde están los bichos? ¿Dónde están los bichos? ¿Dónde están los bichos? ¿Dónde están los bichos? Pica, 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 pica. No te me acerques, tengo espada. Cualquiera, ¿no? Se me acercan todos los bichos juntos. No me sirve para nada la espada. Pará, pica, 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 pica. Dale, que llego a la casa. Dale, dale. ¡Se me llena de bichos! ¡Para matar! ¡Para, me van a matar! ¡Este hay hardcore! ¡Para, para! ¡Para! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Se me trancó! ¡Se me issue! ¡Se me issue! ¡Para, para! ¡Para, que tengo el safarro de esta! ¡Ahhh! ¡A помощью de esta! ¡No, por favor! ¡Ahhh! ¡No me mate! ¡No me mate! ¡No me mate! ¡Uh, creeper! ¡No! ¡Para, para, para! ¡Para! ¡Me tengo que enterrar! ¡Me tengo que enterrar! ¡Otra rosa bajo tierra! ¡Otra rosa bajo tierra! ¡Otra rosa bajo tierra! ¡Vale, dale, dale! ¡ sharla, dale! ¡Póleme la tierra! ¡Póleme la tierra! ¡Póleme la tierra! ¡Vamos a armarnos un horno! ¡Vamos a armarnos un horno! No sé dónde está la... no veo la piedra. Creo que esto es piedra. ¡Ahí está! Pará, estoy mareado. ¡No tengo madera! ¡No, no, 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 no! ¡Me quiero morir! ¡Vos, no te puedo creer! ¡Un horno necesito para clavar el horno! ¡Ay, estoy lleno de bicho otra vez! ¡Ay, cómo no me morí! ¡No te puedo creer! ¡No tengo nada para comer! Estoy encima, porque si yo pudiera comer algo y que se me regenere la vida mientras... ¡Ay! ¡No quiero seguir jugando más! ¡No quiero jugar más! ¡No quiero jugar más lo que lo pasé mal! Pensé que me moría, pensé que se me terminaba el modo hardcore acá. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No, en serio estoy mal! ¡Estoy mal! ¡Estoy con un miedo! ¡Ah! ¡Pará! ¡No estoy mareado por el susto! ¡Pará! ¡Vamos a esperar a que se haga el día! ¡No doy más! ¡No doy más, por favor! ¡Por favor, basta! ¡Por favor, te lo pido! ¡Ay, Dios! ¡No te puedo creer! No, no, el susto que me acabo de dar. ¡Ay, Dios! Creo que con los Slender me asusté menos que con esto, eh. ¡Perdonen! Por el show artificial de grito, toda esa cosa, ¿no? ¡Hay un Ender! ¡No, no, 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 no! Porque esos ruidos son los Ender, ¿viste? Justo en hombro a Slender y aparece un Enderman que más o menos está creado en base a los Slender. Es como un coso que se teletransporta y si lo mirás a los ojos, perdé. Si me llega a teletransportar un Ender acá adentro, voy a mirar para el piso, por la duda. ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡No me maltraten! ¡Téngame piedad! ¡Téngame piedad, por favor! ¡Me estoy muriendo! ¡No puedo sufrir más ya en este juego! Y estoy encima de que mi casa abierta. Voy a borrar la espada. ¡Te juro que no doy más! ¡Te juro que no doy más! ¡No! ¡Nunca la pasé tan mal en un juego! ¡Nunca uso el click derecho! Porque si voy con la espada, apretá click derecho se cubre el negro. Vamos a hacer otra vez lo mismo que hice antes porque la verdad estoy hablando al pedo. Vamos a esperar a que se haga el día. Pausa. ¿Por qué dice pausa, no? Y muy bien. Algún día hay que salir, ¿no? No que ni mierda. Vamos a irnos al lado. ¿Vos sabés que estoy encima? No veo donde estoy. ¿Dónde estoy, bro? No se ve nada. No hay nadie, ¿no? No hay nadie, no hay nadie. ¿Hola? Hola. No hay nadie. Pica, 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 pica. A ver que llegamos. Listo. Logramos el objetivo, llegamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a meter la arena acá. Ahí está. Listo. Ahora vamos a hacer esto. Así. Hacemos así. Hacemos una puerta. Y hasta acá llegamos con el Minecraft de hoy. Objetivo. Cumplido. Lo logré. Descansen. Nos vemos en la parte 2. Llegué vivo.